el position fixed tiene las mismas propiedades que el position absolute pero la gran diferencia es que el fixed queda fijado en el viewport vamos al código para entender la gran diferencia bien vamos a eliminar vamos a quitar este contenedor está actualizamos y este box va a tener ahora un position fixed y veamos qué es lo que pasa ahorita no pasa nada obviamente pero cuando vamos a ver la gran diferencia y por ejemplo voy a borrar mis cajitas y voy a agregar varios textos más que todo para generar un efecto de scroll vertical 23456 bien vamos a actualizar y todavía no se va a ver lo que vamos a poner la pantalla de móvil miren lo que pasa cuando voy a hacer el scroll en esta web empiezo a bajar 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 y esta cajita me acompaña siempre me acompaña eso es la posición fija o fixed es decir siempre va a estar en el viewport no importa que siempre la vamos a ver y eso como lo logramos dándole el position fixed obviamente podemos darle le podemos darle top right etcétera si yo le pongo acá cero debería posicionarse arriba a la izquierda ahí está bajo 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 y siempre me va a acompañar esto es posición fix así que ya está bajo 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 Gracias.